mi casa si debes llorar llora no es bueno que retengas las lágrimas me oyes ya te he dicho aún puedes pedirle empleo a petra y ella te lo dará con gusto sasa dejó caer la mano sobre la espalda de su mejor amiga dándole palmaritas de consuelo mi casa no lloraba tampoco hablaba su mirada estaba fija en un punto en la nada y su rostro permanecía estoico con una frialdad en sus ojos que a sasa le recordó a los primeros a ostras la muerte de los a kerman mi casa insistió me estás escuchando no es bueno que guardes todo eso sabes que estoy aquí para ti verdad no hubo respuesta de hecho mi casa parecía haberse congelado porque ni siquiera parpadeó carajo creo que tendré que darte un par de bocetadas a ver si reaccionas sasa alzó la mano fue entonces cuando la chica de cabello color ébano sujetó su mueca con fuerza no me toques y no necesito llorar o está bien pero suéltame mi casa huele mi casa la soltó y ella acarició su mueca para amainar el dolor no era necesario y a mierda creo que me fracturaste está bien estoy exagerando pero no hagas eso de nuevo entonces ambas escucharon el sonido de un teléfono celular era el de mi casa y cuando sasa lo agarró el nombre de carla jaeger se veía en la pantalla eran las 15 30 y mi casa debía estar en la residencia jaeger desde hacía media hora debes contestar no puedes huir todo el tiempo para ella aún eres la niera de su hija comentó sasa mi casa tampoco dijo nada esta vez vamos quieres que conteste yo y le diga a lo que pasó con su hijo es peor que no le respondas mi casa debes darle una explicación a esa se ora no te comportes como una mía irresponsable tendrás 20 helado que entra entiendes eso todo lo que mi casa hizo fue lanzarse sobre la cama y cubrirse la cabeza con la almohada sasa suspiró mientras el teléfono seguía sonando insistentemente está bien compórtete como una adolescente pero enfrenta las consecuencias como tal advirtió la casta agarrando el teléfono de su amiga en un abrir y cerrar de ojos cuando mi casa quiso reaccionar sasa se había encerrado en el vao junto con su móvil sasa sasa que vas a hacer ábreme la puerta exclamó mi casa golpeando la puerta pero no tuvo respuesta sasa dame el maldito teléfono no te atrevas a lo hubieras pensado antes mi casa gritó la chica desde el otro lado de la puerta mi casa pudo oír el momento en que su teléfono volvió a sonar y la voz de su amiga respondiendo la llamada hola si no se ora jaeger no háblame casa habla su amiga sasa braus sasa dame el teléfono qué diablos piensas hacer mi casa volvió a golpear la puerta pero no pasó nada sasa continuó hablando bueno puedo asegurarle que no es por causa de ella sino de su hijo se ora jaeger hubo silencio mi casa apretó los dientes y los púos jurándose que mataría a sasa cuando saliera del vao sí sí de su hijo él la hizo hacer una apuesta estúpida para que ella renunciara sí sí se ora que no perdone pero creo que su hijo es un busca pleitos y la obligó a renunciar diciéndole cosas horribles escuche mi casa ama a falle pero es su hijo quien le hace la vida imposible así que ella decidió darse por vencida e ir a hablar con usted sobre su renuncia en cuanto pueda sí sí no ella no quería encontrarse con eren no en realidad no sé por qué no se lo dijo a usted antes supongo que no quería molestarla mi casa es bastante y no le gusta molestar a nadie como ya sabrá sasa dame el teléfono insistió mi casa desde fuera con voz cansada aunque sabía que era inútil su amiga no iba a darle nada si está un poco indispuesta le pido la perdone ella pensaba hablar con usted hoy mismo sólo que no sabía qué excusa darle para decirle que se marcharía hubo otra pausa un poco más larga que las anteriores un rato después sasa habló de nuevo sí está bien quiere hablar con ella sí de acuerdo ya se la pasó la puerta se abrió al fin sasa esperaba que su mejor amiga le lanzara una mirada asesina al encontrarse con ella pero no al contrario mi casa se veía decepcionada e incluso triste pero no era con ella la chica de cabello castao supo que su amiga no estaba molesta con ella no en realidad quiere hablarte le avisó extendiéndole el teléfono mi casa lo tomó y lo puso en su oreja mientras se alejaba de sasa lo siento se ora jaeger fue lo primero que dijo la voz del otro lado se escuchaba tensamente expectante mi casa mi casa sea lo que sea que haya ocurrido entre tú yeren debes saber que no permitiré que eso siga ocurriendo lo lamento mucho hija pero regresa por favor o al menos al menos espera a que pueda encontrar un reemplazo digno de ti falle te ha tomado cario y no me atrevería a dejar a mi hija en manos de cualquiera reconsidéralo por favor pero necesito que vengas doblaré el pago haré lo que se ora jaeger no se trata de eso el pago está bien y adoro a falle pero mi casa se tocó el extremo de la nariz con los dedos intentando serenarse mi casa eres la mejor niera que mi hija ha tenido cómo podría dejarte ir hablaré con eren arreglaremos las cosas pero necesito que vuelvas mi casa suspiró con el teléfono aún en la oreja le juro que no es mi casa no suelo insistir demasiado solo lo hago porque no podría imaginar a falle en otras manos que no sean las tuyas hija piénsalo si al menos hoy llevaré a falle al trabajo conmigo y te daré tiempo para calmarte pero te espero no a ana en casa de acuerdo y no te preocupes eren se las verá conmigo ahora debo irme adiós te espero no a ana repitió carla al segundo siguiente mi casa sólo escuchó el sonido continuo y agudo que indicaba que la llamada se había terminado qué te dijo preguntó sasa inclinando la cabeza hacia donde su amiga estaba sentada la chica de cabello color penumbra cerró los ojos por un momento con el ceo levemente fruncido y los labios arqueados en un rictus de desesperación debo irme a ana de nuevo respondió sin abrir los ojos sasa tomó asiento junto a ella con una mano sobre su hombro debo irme ya a trabajar sí pero puedes ir conmigo si quieres no no está bien sas estaré bien puedes irte y perdóname por haberte lastimado sasa soltó una risita y la abrazó con fuerza no le importaba si mi casa le respondía o no pues ya estaba acostumbrada pero era su mejor amiga y no estaba de más de mostrarle su afecto de vez en cuando mi casa a su vez le dio unas palmaditas en la espalda ya me acostumbré a tu aquel humor tonta no sé quién es peor si tú o levi no me hables de levi ahora la voz de mi casa descendió una octava a causa del cambio drástico de ánimo está bien está bien ya me voy llámame si necesitas algo vale solo vete sasa llegarás tarde respondió mi casa agitando la mano su amiga la soltó y se puso en pie antes de darle un beso en la frente que la chica a duras penas pudo esquivar haciendo que sasa soltara una carcajada me amas lo sé dijo sasa entonces agarró su cartera los audífonos y abrió la puerta sí sí tráeme algo de comer por favor ok budín de chocolate por favor con un guío de ojo sasa salió y cerró la puerta atrás de sí mi casa volvió a echarse sobre la cama con un suspiro mientras la llamada de carla jaeger daba vueltas en su cabeza vale no tenía más opción que ir a casa de los jaeger una vez más sasa no podía creer lo que veía aquel chico busca pleitos que mi casa había golpeado allí en la tienda unos meses atrás cruzaba ahora el portón de la tienda con una niña tomada de la mano sasa qué pasa le preguntó con y cuando la vio alejarse del mostrador camino a la salida aún le faltaban dos horas para acabar su turno de trabajo pero a su novio le gustaba esperarla para salir a comer luego eren se detuvo junto con falle al ver que se acercaba qué haces aquí tú no me recuerdas pero yo a ti sí y quiero hacerte saber que por tu culpa mío bonito mi mejor amiga perdió su trabajo los ojos de sasa se veían encendidos de ira con y fue tras ella mientras eren levantaba las manos en un gesto defensivo oye no vengo en busca de problemas sólo quiero era extra o ver a eren ser agredido y no responder de la misma piedra se veía confundido y tartanudeó un par de veces antes de ser capaz de hablar sasa se cruzó de brazos arqueando una ceja y moviendo el pie derecho con insistencia falle observaba la escena entretenida y sus ojos bailaban de sasa a eren y de eren a sasa como quien observa un partido de tenis que dime qué es lo que quieres no tengo todo el tiempo eren tartanudeó de nuevo porque era tan difícil para él decir que necesitaba hablar con mi casa mi hermano es un tonto y quiere disculparse con mi niera falle exclamó eren cuando su hermanita habló de repente falle lo ignoró él me dijo que sabía dónde trabajaba su amiga y queremos que nos digas dónde vive para que yo pueda ir y pedirle que regrese mamá me dijo que ella no quiere volver a casa y que es por culpa de mi hermano pero yo la quiero de vuelta y él se disculpará falle por favor cállate eren los adultos estamos hablando si le regaló con el ceo fruncido antes de volver a mirar a sasa eren tuvo que aguantar una risita al igual que sasa y connie necesitamos que nos digas dónde vive mi casa y cómo te llamas sasa dijo la chica de cabellos castaos aún de brazos cruzados falle asintió sasa yo soy falle si yo sé que eres falle y que tu hermano es un un tonto si lo sé vivo con él respondió la mía rodando los ojos nos vas a decir o no sasa no pudo hacer más que pensar que falle era igual de arrogante que su hermano mayor aunque eso no era cierto la mía simplemente quería buscar la forma más fácil de averiguar la dirección de su niera y encontrarla tan pronto como le fuera posible pues no que la averigüe tu hermano sin mi ayuda oye por favor si sólo quiero a mi niera de vuelta falle hizo un puchero dejando escapar un sollozo intencional al mismo tiempo que sus ojos se inundaban de lágrimas eren sabía que mentía pero tuvo que contener la risa sasa por su parte estaba a punto de caer con ella no tardó mucho en rendirse en telaría si de cierta manera falle tenía el don de manipular a algunas personas y con y estaba entre ellas calle ermich en el edificio de los estudiantes apartamento 202 a en serio gracias muchas gracias calvito falle se abalanzó sobre con ella para darle un abrazo fugaz luego regresó con su hermano mayor vámonos eren tenemos una misión que cumplir exclamó sonriente tirando de la mano de eren para salir del lugar no se tardaron mucho al segundo siguiente la chica de cabello castao miraba a su novio con ojos asesinos hasta que un cliente interrumpió la matanza sasa llamaría luego a mi casa pero no serviría de nada no iba a contestar el teléfono y sasa supo que debía tener los audífonos puestos a todo volumen un día iba a reventarse los tímpanos de eso estaba segura pero le preocupaba más la cara que pondría mi casa cuando viera a eren en la puerta del apartamento cuando el timbre sonó mi casa tenía la tele encendida su teléfono había sido abandonado en algún rincón de la sala hacía algunas horas y ella estaba a punto de quedarse dormida frente a la pantalla mientras veía un documental sobre felinos salvajes sasa no es muy temprano no iba a salir con con y hoy después del trabajo se preguntó a sí misma mientras caminaba lentamente hacia la puerta luego recordó algo y arrugó la cara no 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 dios que no sea jim por favor no no me castigues así y abrió la puerta cruzando los dedos y una niña de cabello castado y recogido en dos trenzas se abalanzó sobre ella abrazándola con fuerza mi casa gritó falle pero la niña no respondió estaba absorta asombrada confundida mirando sin parpadear al chico de pie en el umbral pero qué qué haces tú aquí mi casa mi casa por favor regresa con nosotros sí sé que fue culpa de él pero por favor no me dejes falle hizo un puchero mientras imploraba con ojos llorosos sujetándose a las piernas de su niña mi casa suspiró falle se impulsó para hacerle saber que quería que su nana la alzara en brazos el en no dijo una sola palabra falle no es es culpa de él y me dijo que se disculparía verdad el en preguntó la niña sujetando la cara de mi casa mientras miraba a el en quien seguía de pie en la puerta sin moverse falle gritó el chico mi casa pudo jurar que vio sus mejillas enrojecerse un poco eren dijiste que lo harías exclamó falle sin soltarla luego volvió los ojos hacia su niña mi casa volverás conmigo di que sí por favorcito la niña besó la mejilla de su nana antes de esconder la cara en su cuello mi casa no sabía qué decir pero tampoco quería mirar a eren y él no se atrevía a mirarla a ella diablos falle las cosas no son tan fáciles como parecen ese tonto que está allí habló falle se alando a su hermano no quiere que te vayas me dijo que no volverá a molestarte falle no empeores las cosas intervino eren shh cállate no ves que estoy hablando si una cosa era segura es que falle era igual de mandona que su hermano mayor obstinada y algo imprudente no descansaría hasta que su niña le dijera que sí entonces volvió la vista hacia mi casa una vez más no te vayas por su culpa eren no quiere que me quede sin miera de nuevo y yo yo te quiero mucho mi casa las lágrimas que los ojitos de falle habían estado reteniendo se deslizaron por su carita como hilos cristalinos mientras su voz se quebraba como una cáscara de huevo al mismo tiempo mi casa sintió su corazón hundirse irremediablemente así que abrazó a la niña con fuerza y le besó en la frente mientras la oía sollozar con la carita escondida en su cuello una vez más no puedo creer esto murmuró mi casa un rato después aunque su voz era lo suficientemente audible para que eren la escuchara desde donde estaba trajiste a tu hermana de siete aos para que hiciera tu trabajo de verdad este es uno de los actos de cobardía más grandes que he visto en mi vida cobarde no soy cobarde mi madre le dijo lo que pasaba y yo yo le dije que lo arreglaría y ella se ofreció a venir porque quería verte no la traje yo yo iba a hacer esto por mi propia cuenta porque tartanudeo tanto eren no era capaz de sostenerle la mirada a la chica de cabello corto y negro como la penumbra pero era bastante consciente de que aquellos ojos grises podían taladrarle hasta el alma es verdad yo le dije que vendría con él a buscarte y por eso me trajo intervino falle desde su escondite mi casa suspiró bien a qué se supone que has venido obtuviste lo que querías ganaste tu apuesta ahora debo pagarte todos los meses que he trabajado para tu madre así que dudo que en verdad quieras disculparte es un gesto demasiado amable para alguien como tú eren apretó los puros estaba intentando armarse de una paciencia que para él siempre era escasa mira lo siento si siento lo que te dije siento haber hablado sin conocer las cosas no era mi intención pero no dejas de ser una odiosa una pesada que se cree perfecta sabes que es la verdad de lo contrario no habríamos tenido problemas desde el principio y creo que olvidas que no fui yo quien entró a la tienda de mi amiga como un ebrio y me empujó sin tener cuidado de donde ponía los pies y luego amenazó a mi amiga con quitarle su empleo si eso no era suficiente para odiarte desde un principio bueno soy una exagerada falle alzó la cabeza para verlos discutir mi casa tenía dibujado en el rostro aquel gesto de imperturbable serenidad mientras que eren estaba a punto de echar humo por las orejas ves es imposible hablar con alguien como tú y el sarcasmo no es necesario solo quiero que bueno falle quiere que regreses yo no te molestaré más y olvídate de la deuda no tienes que pagarme nada somos eren se aclaró la garganta somos adultos las cosas pueden arreglarse de otras maneras antes de que mi casa abriera la boca falle le puso los deditos sobre la mejilla para llamar su atención mi casa tengo hambre el refrigerador está en la cocina hay galletas y snacks toma lo que quieras de allí falle bajo de sus brazos y corrió a la cocina con la velocidad de un rayo eren no se atrevía a moverse de la entrada al fin comprendiste que somos adultos vaya te tardaste un poco no es así joder eres imposible replicó el chico ladeando la cabeza en desaprobación ni siquiera me has invitado a entrar eren resopló que descortés no tendría por qué no somos amigos y tú nunca fuiste el más amable de hecho creo que está a punto de llover algo raro y no es agua porque alguien como tú pidiendo disculpas es todo un acontecimiento maldita sea es tan testaruda y antipática como hermosa porque debe ser tan difícil y por qué diablos piensas así de ella eren mi casa no supo por qué eren se había sonrojado de un momento a otro bueno he comprobado que tú y yo jamás podremos tener una conversación decente ni amistosa ni siquiera sé para qué vine no debiste hacerlo si fue por obligación no sirve de nada su estoicismo su maldito estoicismo era lo que iba a hacer que eren perdiera la cordura no soportaba verla tan calmada con aquella expresión insufrible de me importa una mierda todo no fue por act no tiene caso falle vámonos ya gritó él estirando el cuello para ver mejor al interior del apartamento falle salió de algún lugar con la boca llena de alguna cosa no quiero quedarme con mi casa replicó la mía caminando hacia su niera eren no supo de que era la bolsa que tenía en las manos pero no le prestó atención sino que extendió la mano hacia ella vámonos mi casa vas a volver preguntó la mía alzando los ojos hacia su niera mi casa se tardó en responder no no lo hará quiere hacerse la difícil y por eso tú y yo nos vamos andando camina no no me voy zeuda falle se cruzó de brazos y golpeó el suelo con el pie a no tú no advirtió su hermano mayor cruzando el umbral de la puerta para sacarla falle soltó un chillido ensordecedor cuando las manos de eren la alzaron a punto de sacarla de allí entonces tuvo que bajarla porque la mía no paraba de moverse la bolsa de frituras acabó regada en el suelo y unas cuantas en la cabeza de mi casa déjala protestó mi casa con la misma expresión de frialdad en el rostro que dedicaba exclusivamente a eren no es necesario que la obligues ella lo hará con absoluta serenidad la niera bajó hasta la altura de falle para poder hablarle mirándola a los ojos falle tu madre me dijo que fuera maana de acuerdo allí estaré le daré un tiempo para que busque otra niera y así podré quedarme contigo un poco más los ojos de la mía se humedecieron de nuevo de haberse tratado de cualquier otro mocoso mi casa habría rodado los ojos segura de que estaba actuando pero no falle el lazo que ambas habían formado le hacía saber que la mía no mentía acerca de sus sentimientos ni de sus lágrimas yo no quiero otra niera te quiero a ti falle hizo un puchero y ella se apresuró a secarle la cara eren observaba la escena algo celoso habría deseado que falle llorara así por él pero armin le habría dicho que era su culpa por no haber sido un buen hermano mayor shh hey no llores dijimos que las mías grandes no lloran no es así vamos eres una mía grande debes ser fuerte como tú preguntó la mía con el llanto y la voz entre cortados mi casa le sonrió con modestia pero con dulzura si lo quieres veras y está bien pero no quiero que llores promete que no llorarás falla si me prometes que serás mi niera por siempre mi casa no pudo evitar sonreír esta vez un poco más ampliamente haciendo que sus ojos se entre cerraran un poco cuando eren la vio pensó que bueno eren nunca había visto antes a una mujer sonreír con tanta ternura y sinceridad aparte de su madre el corazón de eren dio un salto incluso aunque él no lo notara en verdad sonrió vaya eso es todo un acontecimiento prometo que iré maana segura si cuando te he fallado una sonrisa infantil pareció iluminar toda la sala nunca falle sintió un beso en su frente y otro en la mejilla mi casa se puso en pie bien tu hermano te espera la niña asintió obedientemente y sujetó la mano de eren que ya la había extendido hacia ella de nuevo antes de marcharse una nueva figura hizo su aparición en la escena qué demonios haces tú aquí la voz de jean se escuchó en todo el corredor del segundo piso del edificio tomando a eren y a mi casa por sorpresa eren frunció el ceo de inmediato los ojos de mi casa se clavaron en él en un rictus de desagradable sorpresa no jim qué haces tú aquí preguntó ella un poco temerosa de que ambos iniciaran un pleito en las instalaciones de la universidad y con falle en medio vine a invitarte a espera porque está él aquí eso es asunto mío o no es cierto no te metas la intervención altanera de falle hizo que eren resoplara de risa aunque había intentado contenerse pero no pudo jim quiso golpearlo y mi casa tuvo que sujetar su brazo lo antes posible todo en una fracción de segundo eren miró a mi casa y mi casa a él los ojos color turquesa atrapados en plata líquida por un eterno instante falle los miró a ambos y sonrió jim sintió la sangre hervir en sus venas quería saber si podías les interrumpió mientras eren salía de su trance para comenzar a alejarse muy a pesar de su hermanita no no puedo iba a dormir de hecho respondió mi casa con frialdad el corazón de jim se rompió en mil pedazos y al parecer falle lo escuchó porque soltó una carcajada y sacó la lengua en dirección al chico de pelo color cenizó y cara larga para luego volver a mirar al frente ella y su hermano salieron del edificio en silencio pero la sonrisa que eren le dedicó fue sugerentemente cómplice que me dices de su cara preguntó eren mientras la hacía subir en el asiento trasero de su bmv la risa de la niña sonó como miles de campanillas es un caballo respondió falle eren y ella se echaron a reír sonoramente dame esos cinco pequeño duende dijo el muchacho chocaron palmas y eren subió a su asiento para encender el automóvil al segundo siguiente vieron salir a jim del edificio de los estudiantes cabizbajo con las manos en los bolsillos del pantalón y algo cabreado era obvio que mi casa lo había rechazado y eso fue suficiente para falle y extraamente también para eren la tarde en que annie llamó a eren su padre no estaba en casa el bmv blanco se detuvo frente a la puerta de los leonard y eren bajó de él expectante un tanto feliz casi bailando había llegado el día que estaba esperando ah ah ah